Así que hagámoslo como la diputada del Congreso de Baja California, que en plena sesión del Congreso de Baja California, miren. Luis, mía, te doy a la voz ayer la compañera. Yo también, diputada. Ah, yo también, diputada Monserrat Caballero. Adelante, diputada. Sí, gracias, diputada presidente. A partir de ahora, no pierdan de vista a esa diputada, la que dijo, yo también, diputado, la que está abajo, yo también, diputado. Se llama Monserrat Caballero. Chéquense, o sea, están trabajando, están con sus colegas diputados. Es una sesión solemne. A ver, están los símbolos patrios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Miren nada más. Que se retomen algunos de los esfuerzos legislativos que venían realizándose desde la legislatura pasada, por lo que a mí respecta. He solicitado a través de la Junta de Coordinación Política, de que la diputada Monserrat no le dejara mentir. ¡No, no, no, no! Pero aparte, aparte aplica la de... Una bien elodia, una bien elodia a salud del señor expresidente Enrique Peña Nieto. ¡Salud! ¿Qué tal pagando porque la diputada se eche sus chelas mientras trabaja? Se hace calor. No es una chula, se hace calor, hermano, pero imagínate a la gente que nos está viendo ahí en Baja California, en Baja California, en Sinaloa, donde está haciendo calor, pero calor machín. Si usted, que me está viendo en esos estados, lo hubiera hecho en su chamba, ¿qué le hubiera dicho su jefe? ¡Nos corren! No, pasa por tu cartita, te esperan. ¡Hasta ahí llegaste! No, pues dicen, hasta ahí llegaste, papá. ¿Pero qué es lo que dice el jefe? Uno es el jefe. Los Baja California no son los jefes de esta señorita. ¿Qué, qué, qué? Nada. Pasan desapercibidos, hacen lo que su cerveza les pega la gana, aunque estén trabajando. O sea, qué irresponsabilidad. A ver, ¿te imaginas si lo hubiera hecho el potro? No, bueno, él no es buen ejemplo. Él no es buen ejemplo, potro. No, sí, él no es buen ejemplo. Pero el caso es que esas cosas no se hacen. Y el caso es que esas cosas ya se normalizan, porque como son políticos, ya la gente en Baja California no se da cuenta que es la patrona de estos y que no pueden estar chupando cuando están legislando. A favor, a favor. A favor. No, pues por eso, por eso, por eso toman las decisiones que toman. En Baja California, ¿no? Por eso, por eso, sí, cómo no, este, sí, cómo no, este, que sea de dos años a cinco años la gubernatura y ya me va trayendo la cuenta, por favor. Señor, está votando. No, trágame la última, trágame la última. No. La última.